bueno a continuación vamos a del vídeo sólo les voy a mostrar que en una hora y media vamos a estar ya tenemos las 8 y 18 nuestra ya más o menos a las 10 o 10 para las 10 vamos a ver si hacemos esa hora recordemos que teníamos 236 kilómetros vamos a ver si llegamos porque aquí nos refleja 81 kilómetros de donde salimos entonces vamos a ver si nos registra eso igual la el velocímetro del vehículo cuando lleguemos allá vamos a grabar un vídeo corto también para continuidad de este espero que les gusta el seguimiento y todo muchas gracias bueno estamos echando 12 de regular a un precio de 344 ahorita voy a realizar un viaje para si es un tepeque ustedes están viendo cuánto está registrando son las 8 y 14 exactamente estoy en el texaco de la troncal como se ve vamos a grabar después cuando vengamos y cuántos kilómetros marca el tanque del vehículo a ver cuánto llega a 12 ahí está 12 dólares 237 acuérdense que teníamos acuérdense que teníamos 87 puede ser que con esos dólares 150 kilómetros creyó entonces vamos a hacer bien los cálculos y en eso quedamos hola gente ahorita acabamos de salir a dejar bueno ya acabamos de dejar el cliente aquí en Suntepeque como pueden ver 196 kilómetros y voy a sacar de acá en Waze también en un vídeo para que ustedes vean cuánto se hace de acá hasta allá para que ustedes vean de que también el vídeo no miente a menos de que también mientan los kilómetros pero como ustedes pueden ver son 196 ok y vean ahora las 10 y 22 a ver a qué hora llegamos allá bueno gente ya el último vídeo hemos llegado a destino 150 kilómetros exactos me quedaron de retorno ya vamos a hacer cuentas bien a ustedes suscríbanse al canal para que hagan cuentas todos y le den un retroceso al vídeo y todo para editarlo bien para que quede bien la secuencia porque porque he venido ocupando el Waze no lo he lo he hecho seguido porque obviamente es un viaje largo pero ahí pueden ver y vean la hora 12 y 8 y 3 y estamos pasen buena noche suscríbanse nuevamente estamos en contacto